Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Hay conflictos, pero los vas a poder resolver porque eres el más inteligente del Zodíaco y tu capacidad de poder resolver se da sin limitantes. Así que la Carta del Mundo te dice que tu mejor día va a ser el lunes, tu número mágico el 04 y 19 y tu color el verde y amarillo. Recuerda que estás en esa etapa sino de cáncer de resolver problemas legales, de resolver situaciones laborales o de escuela. No es posible sino de cáncer que te hayas pasado 5 años estudiando la carrera universitaria y no tengas el título. Saca el título, completa tus cosas, cierra las negociaciones para que puedas avanzar. Y definitivamente va a ser una semana de crecer personalmente con amores nuevos y más compatibles que van a ser del signo de Pisces, Escorpión y Capricornio. Sé más razonable al momento de tu vida. No, no, no de la vida de los demás sino de cáncer. Sé más razonable con tu vida. ¿Qué es lo que te hace estar estresada y estresado? Tienes que analizarlo para que te lo quites. O sea, no entiendo sino de cáncer cómo es posible que quieres estar atrapado en una situación que te deja mucho estrés, que te deja mucho pensamiento, que te deja mucho desgaste físico y mental. Escapa de ese lugar, muévete a otra parte y sé más razonable contigo mismo. Y las cartas nos están diciendo que las oportunidades llegarán en estos días. Oportunidades nuevas de trabajo y de estabilidad económica. Guíate por tu razón, no tanto por el corazón. Es que lamentablemente cáncer se guía mucho por el corazón, no tanto por la razón. Por eso guíate más por la razón para que puedas obtener esa orientación precisa que necesitas para estar mejor. Y afronta tus miedos y fortalece tu espíritu. Es tan difícil para cáncer enfrentar sus miedos. Es muy difícil, pero lo tienes que hacer. Cuando tú alcanzas a vencer tu miedo mismo, cáncer, logras lo imaginable. Va a ser una semana de pagar colegiaturas. Hacer un plan de viaje porque ya te mandas de vacaciones ahora que cumples años. Qué bueno. Recuerda, date tu tiempo para poder hacer ejercicio, comer bien a tus horas y empezar a crecer más.